¿Está escrito cuándo terminará el poder de la élite en todo el mundo? Puede que sí, y todo indica que está muy cerca. Desde muy antiguo, se cree que nuestro universo está regido por una inteligencia superior que se expresa mediante una serie de leyes naturales que permiten el equilibrio de la vida. Dentro de ellas se encuentra la ley de los ciclos, también llamada la ley del eterno retorno. Todo lo que existe en el universo se expresa con repeticiones periódicas en el tiempo y el espacio. Se trata de una ley natural. Después del caos, todo se ordena de nuevo para volver al caos, y así en un ciclo sin fin. Lo vemos en la naturaleza. El día da paso a la noche. También las estaciones son cíclicas, se repiten año tras año. Todo el mundo percibe estos ciclos cortos. Pero, ¿y los ciclos largos? Nuestra vida es muy corta, y no somos conscientes de su existencia. Sin embargo, muchas culturas antiguas sabían de esos enormes ciclos, y que con cada ciclo, la historia se repetía. En China utilizaban el Tiangandishi, un antiguo sistema cíclico de 60 años, y gracias a él planificaban los eventos mundanos. También en la India, el hinduismo habla de las cuatro eras, a las que llama yugas. El Satya yuga, el Treta yuga, Duapara yuga, y el Kali yuga, en la que supuestamente estamos en este momento. La llaman también la era del demonio. Esta ley de los ciclos era conocida también por la casta sacerdotal maya llamada A-Kin, poseedora de conocimientos matemáticos y astronómicos que utilizaban para saber el destino del hombre. Algunos estudiosos opinan que el calendario maya aparece en culturas mucho más antiguas como la Olmeca. Aunque las similitudes con el calendario méxica hacen pensar que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema calendárico. Para los mayas, los movimientos del sol y los astros eran una parte esencial de su vida. La observación del cielo era base de su calendario, considerado como uno de los más precisos del mundo antiguo. Los dirigentes mayas, gracias a los conocimientos astrales, hacían predicciones que al pueblo le parecían mágicas, y así podían controlar mejor a la población. Los sacerdotes y la élite de la civilización maya poseían centenares de libros escritos en corteza de árbol y pergamino, donde habían registrado las órbitas de los planetas y los ciclos de la luna. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, los poderes eclesiásticos vieron en estos escritos un gran peligro. No les interesaba que el conocimiento guardado en ellos se propagase. Necesitaban un pueblo ignorante para así mantenerse en el poder. Por esta razón, fueron considerados libros heréticos, que debían ser quemados en la hoguera, corriendo el mismo destino que muchos millones de libros que han sido pasto de las llamas a lo largo de muchos siglos, como la famosa Biblioteca de Alejandría, cuyos libros, según rumores de aquella época, fueron robados por el Vaticano, y para ocultarlo provocaron el incendio. Por suerte, en esta ocasión, se salvaron cuatro códices, que actualmente se conservan en Madrid, Dresde, París y Nueva York. Gracias a estos códices, sabemos que la astronomía maya determinó la duración de la órbita de Venus alrededor del Sol, y que eran capaces de predecir los eclipses con una gran exactitud. El calendario maya se componía de 18 meses, de 20 días cada uno, en total 360 días. Los cinco días restantes se añadían al final del año. Por eso, para ellos, era tan importante mirar al firmamento, porque en él podían saber no sólo cuándo sembrar, sino cuándo era el momento propicio para entrar en batalla con el enemigo. Es un calendario increíblemente preciso, detalla los ciclos largos con gran exactitud, y contiene varias formas de contar el tiempo. En vez de días, utilizaban túnes, que al traspasarlos al calendario gregoriano, quedaría de la siguiente forma. Hay un dato extraordinario en la cara este de la Estela C, que se halla en Kiriwá, antiguo yacimiento arqueológico de Guatemala, donde está anotado el momento en el que comienza la cuenta larga. Y esto es muy importante. Según aparece en la Estela, un ciclo se inició en 13-0-Baktún, 0-Katún, 0-Tún, 18-0-Winal, 0-King, 4-Ajau y 8-Kunkú, que corresponde al 11 de agosto del año 3114 a.C. del calendario actual. Aunque, para muchos mayistas, la fecha más exacta es el 13 de agosto, y no el 11, pero todos coinciden en que el año es el correcto. Si la cuenta larga es de 5200 túnes, que corresponde a 5125,36 años, y empezó, según nos muestra la Estela, el 3114 a.C., es fácil calcular cuándo terminó la cuenta larga, exactamente el 21 de diciembre de 2012 d.C. Hay que señalar que la suma de 5 cuentas largas compone el gran ciclo de 26.000 túnes, que si lo pasamos a años serían 25.626,8, que casualmente el final de este gran ciclo también coincidió con el de la cuenta larga. El solsticio de 21 al 22 de diciembre de 2012. Recordemos que en los años anteriores a esa fecha, hubo una manipulación brutal por parte de aquellos que dirigen nuestras vidas. Todos los medios de comunicación, salvo alguna excepción, se encargaron de anunciar el fin del mundo para el año 2012. Algo totalmente falso. Pero no solo se publicaron artículos en las revistas más prestigiosas, y hubo debates en televisión, sino que también se escribieron multitud de libros, y se hicieron películas con profecías apocalípticas, cuando sabían perfectamente que no era el fin del mundo, sino el fin de un ciclo. Muchos mintieron por dinero, alentados quizá por aquellos que controlan el mundo desde las sombras, cuyas intenciones eran más profundas, ya que no solo apoyarían la propagación del miedo, sino que conseguirían desprestigiar el calendario más exacto del mundo antiguo. Para los sacerdotes mayas, el 21 de diciembre de 2012, no solo señalaba el final de la cuenta larga de 5.125,36 años, también terminaba el ciclo de 25.626,8 años, que comprendía cinco ciclos de la cuenta larga, que equivalen al amanecer, la mañana, el mediodía, el atardecer y la noche. Sin embargo, según los mayas, no se pasa de un ciclo a otro de repente. Hay un periodo intermedio entre un ciclo y otro, donde ocurren grandes cambios, que denominan el tiempo del no tiempo, cuya duración es de 20 años, un periodo de caos y confusión. Y si la suma no falla, terminaría a finales de 2032, prácticamente en el 2033, fecha en la que, supuestamente, todo empezaría a ordenarse de nuevo, dirigiéndonos hacia un mundo donde la gente ya no tendría miedo, porque conocería la verdad, y la élite perdería su poder. Qué curioso que el 2033 esté tan próximo a la fecha propuesta en la Agenda 2030. ¿Es por eso que les corre tanta prisa? Solo faltan nueve años para que acabe esta época de caos, y los objetivos marcados en la Agenda 2030 no se están cumpliendo, y se les acaba el tiempo. No hay duda que nos encontramos en el tiempo del no tiempo. Lo bueno es que, si esto es así, queda muy poco para que todo comience a ordenarse de nuevo, y que sean la conciencia, el amor y la verdad quienes guíen el destino de la humanidad.